hola amigos cómo les va miren acá estoy pesando la bondiola que vamos a empezar a hacer hoy este proceso de unos 30 días aproximadamente esa bondiola de 2 kilos y un poquito más mira yo voy a usar en este caso salitre o sal de cura que siempre es un poquito rosada para que la diferencia es de la sal fina nos va a ayudar a prevenir la bacteria del botulismo que es algo muy importante cuando comemos carnes de este tipo así que bueno vamos a seguir el proceso como viste la partí en dos pedazos porque era muy grande y le vamos a estar colocando esta sal de cura y lo vamos a amasar entre 5 y 10 minutos para lograr que la sal penetre en lo que es la carne si por supuesto que vos si no quieres usar la sal de cura puedes usar simplemente la sal gruesa que va a venir a continuación fíjate como yo intento con mis dedos hacer que entre en todos los huequitos de la carne para estar seguro de proteger todo el producto si ahí le vamos a estar poniendo entonces ahí tengo una mezcla que en ese caso yo había preparado 150 gramos de sal gruesa con 50 gramos de azúcar si seguramente no me alcance para todo el proceso porque vas a ver que es un poco largo después lo vas a ir preparando nuevamente entonces acá lo mismo le vas a poner para que ingrese por todas partes es que yo le meto en todos los huequitos y lo vas a masajear unos cinco minutos o diez también para que la sal entre completamente papel film bien protegido si lo pones en un tupper en tupper bien tapado y lo vamos a llevar a la heladera este producto va a estar durante siete días en la heladera así ahora yo le voy a poner una etiqueta está fíjate que la etiqueta dice la fecha que lo estoy armando y que el 21 desde el 19 al 21 el 21 ya tengo que retirar ahí lo estoy retirando es marco la segunda tanda va a ser del 21 al 23 bien sacas todo y esa es todo el líquido que empezó a perder durante estos dos primeros días verifica siempre 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 que no tenga ningún aroma extraño la carne si si la carne por algún motivo tiene algún olor la vas a desechar ya te digo la mía no tenía nada cero ni siquiera la carne si le vas a agregar es en la segunda tanda otro poco de sal no mucha y no queremos que quede salada la carne en demasía también la vas a masajear y nuevamente film y va a ir nuevamente a la heladera otros dos días este proceso de 7 se hace así 2 2 y por último 3 vuelve a la heladera el día 23 lo volvemos a sacar ese es el jugo que largo en los segundos dos días no sé si te fijaste pero entre cada vez que yo le saco el jugo vuelvo a lavar la fuente la vuelvo a lavar a secar fíjate que la carne va poniéndose cada vez más dura ya va tomando otra forma cambia un poco el color y siempre fíjate lo que te digo yo que no tenga ningún tipo de aroma extraño nuevamente un poquito de sal y la vamos a volver a tapar para los últimos tres días de heladera llegó el séptimo día ahí está fíjate el líquido que sacó ahora está bien transparente vamos a proceder a lavar la carne bien abajo del chorro de agua fría sacarle toda la sal gruesa la vamos a refregar bien la vamos a dejar acá tenía este wok pero lo que vos tengas vas a ponerla sumergida en agua fría durante una hora o menos de una hora más no, no es suficiente con una hora es suficiente lo secamos bien después de esa hora con paños de cocina y acá estoy poniendo pimentón ahumado y pimienta negra esto ya es a gusto tuyo la cantidad y ahora pasamos a condimentarla por la parte exterior esto no solo condimenta sino también ayuda a protegerla de cualquier bichito que esté dando vuelta por ahí y hace una capa protectora y lo mismo que con la sal por todos los huecos ¿ves? ahí todo bien lleno si no querés ponerle esto y le querés poner romero seco lo que vos quieras hay muchas recetas que también le ponen al principio a la sal le ponen resodura de limón y ahora lo vamos a atar vos lo podés atar de la manera que a vos te guste yo simplemente corté tiritos uno por uno y lo fui poniendo esto es para darle un poquito de forma nada más una vez que lo termina de atar lo vamos a poner en una rejilla para que no quede en contacto contra una bandeja y circule aire de arriba y de abajo y lo vamos a poner en la heladera durante 10 días después de esos 10 días acá te muestro con una sola porque si no no terminamos más le vas a retirar los hilos ya está dura es totalmente diferente y en un papel micro perforado lo vas a envolver todos estos productos que yo uso acá se consiguen por internet recontra fácil así que no te preocupes bien ese es el papel micro perforado esta es la red con la que lo vamos a colgar esto se compra todo junto viene un kit que trae el papel micro perforado trae la red te trae los condimentos si querés también se consigue todo todo la sal de cura todo por internet bien lo vas a hacer un caramelito le vas a atar las puntas y lo colgás en un lugar fresco y oscuro durante este estuvo 27 días colgado lo principal más que el tiempo es que pierda el 30% del peso un producto que lo empezaste en crudo de un kilo ahora tendría que pesar unos 700 gramos fíjate el color que tiene y la textura la verdad que quedó espectacular y con un sabor impecable en mi caso quedó picantita del lado de afuera por la cantidad de pimienta que le puse y súper rica en la parte interna mirá el color que tiene la verdad espectacular espero que el video te haya gustado dale like compartilo hacelo y nos vemos en una próxima entrega de algún video gracias gracias ¡Gracias!